¡Gol! Vélez, Vélez, Vélez Jairo Vélez Se me pongo de pie 38 minutos del segundo tiempo Buscaba cada pelota Azúcar en el área esta vez Va a buscar afuera el área La encontró, impone condiciones Y le pone un balón de gol Azúcar a Jairo Vélez Define con la derecha Remate fuerte a un costado Lo liquidó, lo mató Vélez a Nicosia Gana el forastero San Martín Uno, Cantola Ocero Buena jugada Azúcar por la derecha Este chico no solamente se mueve en el área También busca los costados Se abrió en esta, hizo un centro Pelota con ventaja para buscar Al medio en el callejón de la angustia Agarri Correa Y ahí está, sacó un correazo Sacó un zurdazo, cerró el partido San Martín dos Cantola Ocero Correa El pase a Cartagena también muy interesante No recuperó un balón Pero ya habían dejado espacio Luego del gol de Vélez Prácticamente se fueron hacia adelante